¿Qué es lo que se llama Santi? ¡Ahoy! Bienvenidos a Santi. Soy Español. Yo soy Roku. Y... 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 Y.... y... A la vez, tenemos przygotados, ¡Gracias! ¿ coefficientenAU равana o este vídeo? Te lo los... Y bueno... Y no... Nos vemos pronto, y el próximo día comenzaremos con el video, y... ¡ahoy! ¡Gracias! Ok, no, 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 no.